Música Amiguitos y amiguitas, hoy os traemos una nueva receta, strudel de espinacas Y para ello necesitamos espinacas, maíz, champiñones, una cebolla, queso rallado Yo he elegido una mezcla de emmental, cheddar, gouda y curado Una masa de hojaldre, mantequilla, aceite, sal, pimienta negra y nuez moscada Troceamos las espinacas, laminamos los champiñones y cortamos la cebolla Echamos un poquito de aceite en la sartén y cuando esté caliente, cuando esté dorada, añadimos los champiñones Echamos el maíz, removemos bien Y agregamos por último las espinacas Echamos una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de nuez moscada, un poquito de sal y removemos Ahora cogemos nuestra masa de hojaldre y nos imaginamos que la dividimos como en tres partes horizontales Y empezamos a hacer tiras hasta aquí, como de un grosor de dos dedos, como dos centímetros o así Y ahora por abajo Cogemos la mezcla tan colorida y la echamos justo en el hueco de la mitad, al centro Además podéis añadir un poquito de salsa de mostaza de Dijon o salsa de yogur Lo que más os guste para acompañar Vale, y ahora empezamos a cerrar nuestro pastel Y vamos cogiendo una tira de cada lado y la vamos cruzando Como si fuera una trenza Una de un lado y otra de otro Hay que intentar cerrarlo bien para que no se escape por ningún lado Aplicamos huevo por fuera para que quede más brillante Untamos mantequilla en el fondo de la bandeja del horno Lo colocamos y a la mitad lo metemos en el horno a 180 grados Que ya habíamos precalentado y lo dejamos durante 20 minutos Hasta que veis que esté dorado Si queréis acompañar vuestro strudel con salsa de yogur Necesitaréis un yogur natural El zumo de medio limón Hojas de menta picada Un poquito de pimienta negra Un poquito de sal Y unas gotitas de aceite de oliva Removeis Dejáis enfriar Y aquí tendríais una salsa ideal para acompañar vuestro strudel Pues aquí tendríamos nuestro strudel De espinacas y champiñones Bueno, ahora lo estamos probando Y la verdad que tiene una pinta deliciosa Y bueno, pues os voy a contar Una de mis chistes favoritos de toda la vida Que es una pelusa encima de una silla Una pelusilla Un besito Dadle a like y suscribiros al canal Mua!